La Chihuahua Increíble, escrito por la clase de Sr. Garbars. El hermano está en casa. El hermano quiere un perro. Entonces va a la escuela de Pleasant Ridge, pero la escuela está cerrada. Va a la tienda de mascotas. El hermano compra un perro pequeño. Compra una Chihuahua. La Chihuahua se llama Chica. El hermano está feliz. El fin.